Esta noche vamos a iniciar una situación verdaderamente agobiante para miles de personas que están buscando desesperadamente una identificación. Y es que hay una situación muy grave que se está registrando con la credencial de elector. Mientras los consejeros del INE se quedan en casa, sesionan de manera virtual, hay miles de personas que tienen que hacer largas filas, esperar por horas, en hacinamiento con el riesgo de contagio para renovar o actualizar sus credenciales. Aunque esta identificación es esencial y no solo para votar, durante muchos meses los módulos estuvieron cerrados. En Veracruz, en la capital del país, en Nuevo León. En medio de la pandemia, miles de ciudadanos enfrentan largas filas y aglomeraciones en los módulos del INE para hacer dos trámites que vencen el 10 de febrero, la alta en el padrón electoral y el cambio de domicilio. Algunos nunca pudieron concretar una cita, así que Jessica llegó a la fila a las 6 de la mañana. Busca por primera vez su credencial para votar. ¿Es ahora o tendría que esperar hasta después de las elecciones del 6 de junio? Sí, fue para votar y pues para la justificación oficial de las niñas y mayor de edad. La saturación podría poner en riesgo el derecho al sufragio de miles de jóvenes. Y es que el personal de los módulos está enfrentando una tormenta perfecta que desataron los consejeros del instituto. Hoy es único sábado desde agosto que se abrieron los módulos, que se abre un sábado. Durante cinco largos meses los módulos permanecieron cerrados. Eso provocó que cientos de miles de trámites se acumularan como una bola de nieve. A la alta en el padrón electoral, al cambio de domicilio, a las credenciales perdidas, se sumaron 5 millones de micas que vencieron en 2019 y 2020. El INE amplió su vigencia para que sus portadores puedan acudir a las urnas, pero bancos y otras instituciones no reconocen esa decisión. Así que muchos ciudadanos no pueden identificarse con un documento vencido. No las están aceptando, hay unas contradicciones ahí, unos te dicen que sí, otros te dicen que no. Entonces pues realmente no sabemos. Porque yo la necesito, porque me tengo que operar. Me tocó la ficha 42, pero me informé desde las 4 de la mañana. Esta tarjeta de credencial del INE es súper esencial, para mí nunca debieron de haber cerrado. Los consejeros del INE nunca pugnaron porque la credencialización fuera considerada una actividad esencial. Así que mientras ellos se resguardan en sesiones virtuales, una bomba de tiempo le estalla en las manos a su personal de primera línea. Vamos a recibir 195 personas, pero aparte se reciben a las personas con capacidades diferentes, tercera edad. Acaban de pasar a decir que va muy lento porque nada más tienen dos máquinas y dos impresoras. En los últimos días los módulos incrementaron sus operaciones de 60 mil a 108 mil trámites diarios. Y el peor escenario se podría cumplir en las próximas horas. Jaime Guerrero, Azteca Noticias.